Os damos la bienvenida de vuelta. ¿Qué tal han ido esos contenidos? ¿Alguno favorito? A mí me ha encantado toda la parte de la utilización de los recursos naturales para generar energía eléctrica. Recursos como las mareas, como la luz del sol, como el agua. Ha sido increíble. Sí, a mí me ha alucinado la parte en la que explicaban la cantidad de vida que puede tener una única gota de agua. ¡Qué guay! ¿Sabes, Uriol, que tengo un microorganismo favorito? Pero bueno, claro. Todo el mundo tiene un microorganismo favorito, ¿a que sí? Bueno, a lo mejor no todo el mundo. Pero bueno, yo lo tengo y mira, veo que tú también. Os voy a contar cuál es el mío. Mi microorganismo favorito es la euglena. Un microorganismo unicelular que podemos encontrar en una gota de agua de charca o de algún charco de los ríos. Es un microorganismo muy peculiar porque, pese a que solo tiene una célula, tiene cloroplastos, o sea, es verde y es capaz de realizar la fotosíntesis. Es como una planta. Pero también puede ingerir materia orgánica del medio, o sea, puede comer. Entonces es como un animal. Sí, está ahí, ahí. Y no solo eso, sino que puede desplazarse por el agua porque tiene un enorme flagelo que le permite moverse. Y por si fuera poco, tiene una mancha ocular, una zona naranja que está llena de pigmentos que le permiten percibir la luz. O sea, que tiene una especie de ojo para ver. Bueno, no es exactamente un ojo porque es unicelular, pero es una especie de proto-ojo. Es una mancha, una estructura muy sofisticada en la que una membrana recubre unas esferas que están llenas de pigmentos. Esa membrana está conectada a lo que se llama un fotorreceptor que recibe la luz que toman los pigmentos. Y ese fotorreceptor es capaz de activar el movimiento de la euglena. Es decir, la euglena se puede desplazar hacia la luz porque la percibe. O sea, que tenemos un organismo unicelular, que es capaz de hacer la fotosíntesis, pero que es capaz también de comer materia orgánica, que se mueve y que encima detecta la luz. O sea, vaya bicho. ¿Es brutal o no es brutal la euglena? Pues está en cualquier gotita de agua que podamos encontrarnos. Si es que estamos rodeados de vida alucinante y no tenemos ni idea. Ah, pero también estamos rodeados de retos alucinantes como el que os traemos hoy aquí. Claro que sí. Yo quiero proponeros el reto de construir vuestra propia turbina de agua en casa. Toma ya. Toma ya. Pues es un pedazo de reto, ¿eh? Claro que sí. Porque esto es lo que hacen en las centrales hidroeléctricas. Utilizan la energía que se acumula en el agua cuando está en altura, es decir, energía potencial, para hacer girar una turbina que después produce electricidad. Claro que sí. Esa energía potencial gravitatoria del agua la podemos conseguir, ya sea porque existe un salto natural o porque construimos una presa. Al construir la presa, el agua va ganando altura y tomamos el agua de arriba para hacerla caer sobre la turbina. Vaya tela. Y la presa más grande del mundo, Uriol... ¿La conoces? ¿Sí? Se llama Tarbela. Toma ya. Está en el río Indo, en Pakistán, y es una pedazo de presa de 3 kilómetros de largo y 250 kilómetros cuadrados de superficie. Una pedazo de presa. Bueno, construirla costó 1.500 millones de dólares. Bueno, nosotros en casa no nos vamos a gastar ese pastizal. Vale, vamos a simular una presa de una manera más sencilla con una botella de agua, una botella de plástico. Ya veis que low cost todo, ¿eh? No hay problema. Lo que haremos es llenarla de agua y levantar nuestra botella. De esa manera acumularemos energía potencial gravitatoria en nuestro agua. El agua la haremos salir haciéndole un agujerito y conectándole una pajita. De esa manera podremos dirigir el chorro. ¿Hacia dónde dirigiremos el chorro? Hacia la parte más importante, la turbina. Eso es. La turbina será la parte que gire cuando el agua está cayendo. Y esa turbina será fundamental en las centrales hidroeléctricas para luego producir electricidad. ¿Cómo vamos a construir nuestra turbina low cost? Vamos a utilizar un tapón, ¿de acuerdo? Un tapón de botella. Le haremos un agujero en el centro. Cortaremos unas pequeñas muescas. Y en cada una de esas muescas colocaremos una cucharilla de plástico porque necesitaremos cortarle un poquito el mango por aquí. Iremos colocando todas esas cucharas que sellaremos contra el tapón sin tapar el agujero del centro utilizando una pistolita de silicona o pegamento y medio que también funciona muy bien hasta que tengamos algo así. Vaya pedazo de turbina, Oriol. Recordad, el agujerito en el centro y todas las cucharillas. ¿Por qué? Porque así cuando caiga el agua... Ah, la hará girar, ¿verdad? Efectivamente. Eso sí, necesitaremos un eje. Un bastoncillo. ¿Sabes lo de los pinchos morunos? De hacer los pinchos. Pues ahí tienes el bastoncillo, lo pasas por el agujero, ¿de acuerdo? Y así ya podrá girar. Esto lo vamos a situar, pues yo me he cogido lo que viene siendo un recipiente de plástico para el almacenaje de alimentos ya cocinados, ¿de acuerdo? Sí, una fiambrera. Eso es. Y te veo que has hecho aquí algo muy sofisticado, ¿no? Cegar tenedores con celo. Pues sí, mira, oye, unos soportes de última generación. Muy bien. Y con otros tapones que también les hemos hecho unos agujeritos, los colocamos para que nuestra turbina se quede situada en el centro y no se mueva para adelante y para atrás, ¿de acuerdo? Y esto, oye, lo colocamos así, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos nuestra turbina lista. ¿Qué nos falta? El chorro. Accionarla. Accionarla. Vamos a accionarla de alguna manera, ¿no, Elena? Exacto. Para eso necesitamos energía potencial que tiene el agua. Recordad, la energía potencial gravitatoria está acumulada en el agua cuando la subimos, porque el agua tenderá por gravedad a caer. Tenemos aquí un montón de energía potencial que vamos a convertir en energía cinética de esta turbina. Ni más ni menos que haciendo caer el agua. ¿Veis cómo gira? En este caso, la turbina no está conectada al eje, pero en una central hidroeléctrica esta turbina accionada por el agua se conecta a un eje. Y este eje está conectado a una bobina de cable conductor dentro de un gran campo electromagnético, es decir, dentro de un gran imán. De esa forma, el giro del eje provoca el giro de la bobina dentro del campo electromagnético, el movimiento de los electrones y, por lo tanto, la electricidad. Aquí os dejamos nuestro reto. Algunas pistas muy rápidas para que podáis hacer en casa. Todas las cucharillas mirando para el mismo lado. No me la liéis en ese sentido. Poned un soporte en un lugar que permita acumular el agua para que no la liemos demasiado. Y utiliza un sistema que pueda lanzar mucha agua para que gire mucho rato. Nosotros nos vamos, pero os esperamos la semana que viene con nuevos retos. No nos falléis, aquí estaremos. ¡Training Queen!